Ok, dice aquí Doña Cecilia de Paraguay. En la casa de mis padres están pasando por un momento difícil un espíritu, según dicen ellos, los perturba. Si yo voy con mi pareja, ¿hay posibilidad que el espíritu se venga detrás nuestro en nuestro hogar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué le diría Pastora Consuelo? Yo creería que los papás tienen que unirse, hacer guerra espiritual y sacar ese demonio de la casa. Es bien importante. Pero tranquila, usted las puede ir a visitar y ser querida con sus papis y ayudarlos en la oración y no se le pega nada. Yo lo que creo es que sí necesitan ellos ayuda, yo no sé, de la iglesia, de los pastores, de algunos líderes de esa iglesia, que los ayuden a hacer guerra espiritual y que miren a ver por qué tuvo el derecho a entrar. También hay que ver a qué le dicen espíritu. Puede ser que tenga problemas en el matrimonio, entonces dicen que hay un espíritu de divorcio en la casa. Y no, lo que hay es que necesitan arreglarse. O sea, a veces la gente justifica de una manera otro tipo de cosas. Estoy pensando nada más en un caso hipotético, ya que no está Jonás. ¿Qué está haciéndole? Uy, nunca me lo imaginé, Pastor Juan Carlos. Yo me imaginé eso. O sea, yo cuando lo escuché me imaginé problemas en la casa, entre la pareja y que creen que si ellos van se les va a pegar ese espíritu a ellos. Eso fue lo que yo pensé. Súper Orlando, hemos tenido hoy un poco de estos temas, ¿verdad? ¿Usted qué considera aquí al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con la Super Pastoral Consuelo, el Super Pastor Juan Carlos. Pues en verdad no tenemos los detalles porque también puede ser, bien, el problema en el matrimonio. Hay otro aspecto y es que no sé cuánta paranoia puede haber aquí. Ustedes son hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué temer que van a ir a un lugar y entonces van a salir endemoniados? No, 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 no. Por otro lado, trayendo un poco de balance, yo no voy a ningún sitio donde no tengo paz. Entonces, si usted no se siente bien, ¿de qué sirve? Puede tener toda la protección, pero está ya nomás a disfrutar la visita, que se supone que sea una visita que edifique la relación y la economía. Entonces, si usted no se siente bien, no lo haga, deje que el Señor le hable. Pero, en verdad, ¿cuáles son los detalles y el contexto que hay allá atrás? Óyeme, algo que... No lo sabemos. Lo que uno crea es lo que va a tomar lugar. Posiblemente, como dice Juan Carlos, no es ningún espíritu. Es simplemente que se tienen que arreglar. Pero si esa persona cree que es un espíritu, quiero decirte que no importa lo que Dios diga. Mira, Dios nos dice en su palabra que está disponible para nosotros. Si no lo creemos, se queda aquí plasmado. Entonces, lo que yo crea es lo que voy a producir, lo que se va a manifestar. Si hubiese un demonio, yo puedo ir, porque podría haber un demonio generacional, que toda la familia se ha divorciado y se va a divorciar también. Entonces, yo puedo ir a esa familia, o a esa familia, mis parientes, o quien sea. Y si yo, aunque sé que no se me debe pegar nada porque Cristo me protege. Si yo me hago esta pregunta, es porque no estoy seguro. Y si no estoy seguro, la fe no está obrando. Quiere decir que la promesa de protección no está vigente. Para mí no está vigente, porque no la estoy creyendo. Si no, no hago la pregunta. Es como alguien que me dice, pastor, usted cree, si yo dejo mi pastilla de la presión, no me muero. Y yo le tengo que decir, no, no la vayas a dejar. Pero entonces otras van a decir, pero mira toda esta gente que la han dejado y que Dios lo ha ayudado. Sí, pero este no me hubiera hecho la pregunta. Si él me hace la pregunta es porque no está seguro. Y si no está seguro, está creyendo que se muere y se va a morir. Y lo que no procede es fe, es pecado, dice la Biblia. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla, con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias!